Bueno, hablamos ahora de esta situación del que todos están hablando porque genera mucha indignación, cuanto menos. Rapidito les hago un resumen. 2 de agosto, en este lugar, fallecieron dos personas que estaban trabajando en un alambrado. Pasa que hubo un incendio y ese incendio afectó el cable de media tensión. Se soltó, cayó sobre estos obreros y ellos fallecieron. Mientras estaban velando, se acercan a los familiares diciendo, nosotros le vamos a ayudar. No se preocupen porque eran conocidos de ellos. ¿Quiénes se acercaron a los familiares? Esta mujer, Anadelia Acosta, les dice a esta familia, no, nosotros nos conocemos, nosotros les vamos a ayudar, le vamos a ver un abogado. ¿Quién es el abogado al que le vieron? El abogado Darío Flores, para que pudieran hacer los trámites buscando una indemnización por parte de la ANDE. Ellos se movieron rápidamente. Estamos viendo acá al abogado y también a Anadelia porque no llevó mucho tiempo. 12 días después, ¿saben dónde ya estaban ellos? En la ANDE, en la sede central, porque era una familia incluso muy humilde. Entonces, confiaron plenamente porque eran conocidos de ellos. Fíjense las condiciones en las que viven. Muchos de ellos incluso son analfabetos. Estamos hablando de gente bastante en Boriajú que estaban trabajando ahí en la instalación de un alambrado. Después, decíamos, 12 días después, donde ya estaban Anadelia y también el abogado Flores en la sede de la ANDE. Vamos para acá un ratitito. Justamente el 14 de agosto, ella postea en su cuenta de Instagram esta fotografía con el presidente Félix Sosa. Está acá el abogado Darío Flores, Anadelia y también quién sería su pareja. Pero, atención a esto, ella solamente dice que fue para reunirse y facilitar las gestiones para el departamento de Caguazú. Pero, en realidad, lo que hicieron ellos fueron a meter el expediente buscando conseguir esa plata que, de alguna manera, buscaban cobrar producto de la indemnización. Y, en 45 días aproximadamente, ya se dio ese pago, ese desembolso por lo que había ocurrido en ese lugar. Fueron dos cheques que decían no transferibles por un total de 800 millones de guaraníes que debía ir a estas dos familias de escasos recursos. Pero, tal cosa nunca llegó a suceder porque en el trayecto pasaron cosas. ¿Qué hicieron ellos? Ellos cobraron la plata y le dieron una ínfima suma de dinero a los familiares, que reaccionaron de esta manera cuando se enteraron lo que había pasado. Recibieron en total apenas 75 millones de guaraníes. Poquísima plata en comparación a los que debían realmente cobrar. Y así ellos se manifestaron cuando se enteraron de lo que había pasado. ¿Verdad? ¿Por qué no dejaron la plata? ¿Por qué no dejaron la plata? Bueno, así reaccionaron estas familias. La primera que vimos es Doña Juana. Y Doña Juana, fíjense lo que hicieron con Doña Juana. A ella, su hijo se le murió. Ella debía cobrar 400 millones de guaraníes, que es lo que le correspondía y lo que la ANDE llegó a desembolsar. Pero a ella le dieron 40 millones. ¿Y saben qué hicieron estos sinvergüenzas? ¿Sabes qué? Le sacaron otra vez esos 40 millones, 10 millones de guaraníes, supuestamente por el tema de los honorarios. Y a la otra familia le llegaron a sacar 5 millones de guaraníes también en concepto de honorario. A ese punto llega la miserabilidad de esta gente que había operado para joder a esta familia de escasísimos recursos que todavía estaban llorando a sus muertos cuando ellos estaban negociando para quedarse con toda esa plata. O sea que acá hay que ir más allá, Rolando. Porque la ANDE 100 millones, dice lo que estila pagar por víctimas, así rápidamente cuando se llega a un acuerdo. Pero ellos consiguen 400. Ahí es donde se puede decir que hubo, de alguna u otra manera, una articulación política. Las fotos comprometedoras están por el cuello del director presidente de la ANDE. Porque la señora cuando reclama, honorina, doña Juana, ella reclama cuando dice a nosotros nos prometieron 100 jabujos de llave, 40 horas ayer y 10, 30. O sea que da la impresión que por la angurria, ¿no? Porque 725 millones los ya quedaron por el camino. Quedaron por el camino. Ellos 75 lo que destinaron, le dieron a una 35 a la otra familia, 40, y llevaron otra vez 10. O sea que así es. Entonces acá llama la atención por qué se llegó incluso a un acuerdo de 400, que todo bien iba a ser si era, no hay monto que pueda pagar una vida. Claro. Si es que se le llegaba y hasta era razonable que llegue, no sé, un 10, un 20%, que el abogado tiene que cobrar no más luego. Eso explicaron desde la ANDE la asesoría jurídica de que por qué fue rápido este proceso. Según la ANDE, porque se comprobó el hecho que llevó a esa muerte y admitieron ellos la responsabilidad de alguna manera. Y decía, el monto también era considerable, porque pidieron 400 millones para cada familia. Nosotros incluso tratamos de reducir ese monto. Ellos se mantuvieron, se quedó en esa cantidad. Porque hay gente que incluso pide 3.500 a 4.000 millones. Ahora bien, se le preguntaba a ellos por qué entregaron así ese cheque fácilmente. Decía, porque ellos vinieron con un poder y se le preguntaba por qué no estaba homologado por los registros públicos. Y decía, para este caso en particular no era necesaria la homologación, porque era para entregar nomás, para efectivizar si se necesitaba, es al menos lo que explicaba el asesor jurídico de la ANDE. Se le dijo que el cheque fue retirado acá de la ANDE porque tenían un poder que les habilitaba por los señores Ana Delia Acosta y el abogado Darío Flores. Eso está totalmente documentado. Y allí es donde se produce el aspecto un poco llamativo y digamos, por llamarlo así, el escándalo mismo. De que finalmente, en base ya a una investigación que está llevando adelante la fiscal Norma Salinas de Caguacú, el hecho casi está esclarecido. Estos cheques no fueron presididos por los beneficiarios. Fueron presididos por terceras personas, entre las cuales se encuentran estas dos personas que acaban mencionarles. Es decir que fueron presididos de una manera absolutamente irregular. Una vez que retiraron esa plata de la ANDE, porque se hizo en días diferentes estos pagos, primero salieron 400, días después los 400 millones de guaraníes se fueron hasta repatriación para cobrar así billete sobre billete. Y lo hicieron en dos ocasiones. Primero retiraron los 400 millones, después otros 400 millones, que ya ahí llama poderosamente la atención. Porque decía por el cheque no transferible, y si es que ellos no llevaron un poder especial, porque todos explicaban que para hacer esa operación tenía que estar homologado por el registro público. Eso no pasó, el banco no podía haber desconocido eso. ¿Por qué pagaron toda esa suma de dinero encima en efectivo otra vez? Eso es lo que se le preguntaba al presidente del Banco Nacional de Fomento, quien ya había dicho, nosotros ya empezamos una auditoría para ver quién fue el responsable de lo que pasó ayer. Claro, porque es responsabilidad de la escribana, que ya declaró, por qué no inscribió en los registros públicos. O sea, es su responsabilidad y probablemente vaya a ser imputada por eso. Pero el banco tiene un protocolo interno, que si vos le representas a Rolando Rodi, el cheque está a nombre Rolando Rodi, yo me voy con un poder que me acredita como su abogado, eso se pone a disposición de la dirección jurídica del BNF. Y el banco tiene que dar un dictamen, si corresponde, que se le paga a este abogado en representación de Rolando. Eso no pasó. No, acá fue todo muy rápido. Eso no pasó. No pasó rápidamente. Ahora yo lo que digo nomás es, ¿cuántas veces ya pudo haber pasado esto? Ahora la familia, alguien la vivó y dijo, bueno, esto no puede ser así. Pero, ¿y si ya pasó en otra oportunidad? Lo más probable es Rolando. Insisto, insisto acá la angurria, lo que le comprometió a esta señora. Porque la familia, ellos esperaban 100 millones por este fallecido. En total 200, pero la plata salió a 800. Y ellos entregaban 35 nomás a Maliar. Sí, claro. Y viene un interganche, había sido un humeñón de la siente. Y ahí empezó todo el play. Bueno, y vamos a escuchar lo que decía Manuel O. Chipín, titular del BNF con relación a lo que ellos recabaron de repatriación y también la auditoría que ya está en marcha. En caso de que sean, por ejemplo, no transferirle, la única forma de cobrar debería ser un poder especial o alguna cosa que esté escrita en el registro público. Dillete sobre billete, normalmente si vienen a cobrar un cheque se le da billete sobre billete. O sea, esas personas podían cobrar esos 400 millones si es que tenían... ¿En una sucursal hay disponibilidad de ese dinero en efectivo? Sí, hay disponibilidad de ese dinero en efectivo. Porque la fiscal nos estaba diciendo que en esa sucursal solamente podían efectivizar hasta 30 millones. No, no, no. Esa es una sucursal, es un centro de atención al cliente, no es una sucursal prácticamente dicha. Es una centro de atención al cliente que inclusive solamente para desembolsos y hasta 500 millones de dólares para un crédito. O sea que 400 millones está dentro del límite normal inclusive para la operación. Ahí está lo que decía Manuel Ochipín, titular del Banco Nacional de Fomento. Auditoría en curso en repatriación en el BNF. La fiscal Norma Salinas se constituyó a esta sucursal. Ya fue apartada la cajera. El gerente de esta institución también se levantó el circuito cerrado y ahora a estas horas se sabe que la persona que realizó la operación que efectivizó el cheque fue el abogado Flores según las imágenes del circuito cerrado y lo hizo en dos oportunidades. Por ahora se habla de dos autores y al menos seis cómplices. Es lo que se menciona desde el Ministerio Público. Están avanzando en la investigación. Escuchemos lo que decía Norma Salinas. Hemos venido a recabar los datos referentes a las personas que realizaron el pago de los dos cheques que faltaban incorporar a la carpeta fiscal. ¿Ya se tienen identificadas a las personas que realizaron los pagos? Ah, el cobro sí también por el circuito cerrado que fue entregado. ¿Serían personas diferentes a Flores y a Nadelle? No, no, no. No, no. Es una sola persona la que procede al cobro. Sí. En cuanto a este poder general que se emitió supuestamente un escribano de Ubicuí. Ubicuí, es verdad, es verdad, sí. No tenía validez conforme a la dirección que está interviniendo anticorrupción. No tiene validez ese documento tampoco puede ser utilizado para el cobro de los cheques. Así que está totalmente mal realizado el procedimiento. En cuanto a los funcionarios bancarios quienes estuvieron involucrados al momento de la transacción ¿hay responsabilidad también? Y claro, al no estar habilitadas las personas es obvio. ¿Pesa la presentación del poder que sabemos ha sido de contenido? Bueno, ahí está lo que decía la fiscal norma. Ojo con esto porque si se llega a comprobar que hubo una negligencia en la entidad bancaria hay un... a ver, una póliza que puede cubrir la negligencia que cometieron los funcionarios y eso podría ayudar para que la familia reciba la totalidad del dinero porque el banco cometió una negligencia. No, y por eso ¿y cómo quedó Chipinti? Que se quedó medio enredada yo comenceé con Aníbal. No sabía explicar muy bien que nadie plata va a tener para pagar en una sucursal. Ahora, ¿se respetó el protocolo? Y no se respetó. Y bueno. Y no se respetó, definitivamente no se respetó. Y ya vamos con Raúl porque ¿sabes qué? Una cosa nomás, rapido, ellos también quedaron muy en evidencia porque le hicieron muy plata pota que compraron dos camionetas. Miran lo que es. Ahí está. Ahí le vemos a la mujer en compañía de su novio, su pareja que también aparece en la foto con el presidente de la Andes comprando una cero kilómetro. Yo quiero volver a la foto esta anterior con el presidente de la Andes. Esa es la clave. Por eso no más se salió 45 días, rápidamente, ellos prometieron 100, llegaron a generar 400. Y este es el abogado, el vehículo de la abogada. La clave para el departamento y la foto. La clave para el departamento y claro que era para el departamento y para la estafa a una familia, a dos familias en luto. Ella era secretaria de la mujer en tres corrales. Ella está siempre por el pueblo de la foto. De Mangialiana, un montón de gente importante. Sí, y ella era secretaria de allí pero aparentemente comisionada a Raúl Bogarín. ¿Qué es lo que se sabe? En su momento mi amazona. ¿Tenés la foto o vas a compartir enseguida? Este, no precisamente pero créeme no más, Rolando. Perfecto. Raúl, contanos por favor. Se le esperaba hoy en el Congreso a Anadelia pero aparentemente no se fue. No se presentó, no se presentó y tenía que estar en la dirección de recursos humanos porque su comisionamiento terminó. El diputado Raúl La Torre había pedido al presidente de la Cámara Baja para que se ponga fin a ese comisionamiento. ¿Quién pidió su comisionamiento a R.I. Tres Corrales del departamento de Caguasú? El intendente de esa localidad había pedido comisionamiento de la mujer. Ahora bien, vamos a hablar también de lo que dijo el diputado Derlis Rodríguez con quien conversamos nosotros con respecto a esta situación y a él le llamaba poderosamente la atención también de que hayan retirado 400 millones de una sucursal de Banco Nacional de Fomento. Escuchen lo que decía el diputado. Una de las que se tomó en una institución donde según el informe que tengo y según el decir de la fiscal se puede pagar hasta 30 millones de guaraníes nada más por día. Sin embargo se pagaron 800 millones bien efectivo. Esa es la primera pregunta. La segunda es esto en cuánto tiempo se logró consensuar y se logró conciliar por este monto y en cuáles fueron las gestiones realizadas por estas personas que se presentaron como encargados justamente de llevar adelante las gestiones ¿verdad? Si tenían algún poder general o cómo. Según el Ministerio Público tenían lo que a mí me llama la atención ¿cómo van a cobrar tanta cantidad si apenas se trabajó dos meses? Es cierto se consiguió el objetivo de una conciliación y de un monto que pueda resarcir justamente el daño ¿verdad? Algunos dicen Raúl que en dos años eso te devuelve una tele quemada y en este caso 800 millones en 45 días y tener que demostrar el minuto segundo que se quemó tu huele robométrico y el código está ahí en la foto déjame caso ahí con el directo y vamos a tener más fotos después de seguida Raúl ¿qué dijo? La Torre inmediatamente emitió ya ahí un comunicado y de alguna manera se pronunció rápidamente con relación a lo ocurrido si exactamente nosotros hablamos nosotros hablamos con el presidente de la cámara baja Raúl La Torre y para que tengan en cuenta también esta situación rolando compañeros ella ingresó a la cámara baja en el periodo donde estaba como presidente Pedro Aliana en octubre de 2021 y a partir de allí comenzó su ascenso de manera meteórica porque en febrero del año 2022 ella ya fue nombrada entró con un sueldo de 3.300.000 guaraníes cuando fue nombrada ya con un sueldo de 5.500.000 guaraníes ya como asesora jurídica ella aparentemente es una abogada pero no está un título que respalde de que ella es una abogada no tiene ningún título pero cobra como tal asesora jurídica posteriormente ella pide su comisionamiento por medio del intendente de RI3 Corrales y se fue allí donde realizó esta gestión y el cobro rápidamente ahora bien el diputado de la torre tampoco confirmó quien fue la persona encargada de traerla hasta la cámara de diputados para que de esa manera pueda trabajar escuchemos lo que decía el presidente de la cámara baja no solo por la magnitud de la estafa o el robo sino porque se perpetra se realiza contra los más humildes en su buena fe en su confianza entonces en su dolor en su dolor y esto hay que decirlo a nosotros enterarnos de esa situación nos produjo mucha indignación si bien naturalmente hay un proceso abierto y deben respetarse los procesos de justicia nosotros aquí en la cámara de diputados tomamos básicamente tres determinaciones la primera es el cese inmediato de ese comisionamiento porque entendemos bueno en ese proceso en el estando lejos aquí se produjo esa situación entonces la idea era alejar a la funcionaria que en este momento está en condición de sospechosa alejarla de esas circunstancias en segundo lugar la pusimos a disposición de recursos humanos y hemos iniciado he dictaminado he resuelto el inicio de una investigación nosotros estamos conscientes de que también existe una una investigación por parte del Ministerio Público y esperamos con sinceridad que esto muy pronto se esclarezca y que que esta situación se tome como como una situación o un caso un caso ejemplar buscando proteger por sobre todo a los a los más humildes a los a los más vulnerables pero luego complementar lo que decía Raúl ella ingresó cuando Pedro Aliana era presidente de la Cámara de Diputados después según la información que se recaudó es que ella fue también a la vicepresidencia comisionada se fue detrás de Aliana cuando ya en la época de vicepresidencia pero que pasó saltó el escándalo de la secretaria y para no haber ningún tipo de inconveniente entonces vamos nomás llevarle a R3 corrales bien lejos de acá para que no haya ningún inconveniente y lo que llama la atención otro punto Raúl Roberto Amalia también era que nosotros veíamos con una camionetaza ya 5 millones de 500 de ley sueldo ayer la declaración jurada prácticamente coja hoy en quiebra en quiebra en camioneta peixaguaya saldo rojo de menos 15 millones tiene en deuda ahí estamos viendo justamente según su declaración jurada pero en camioneta del año de 35 mil dólares por lo menos ahí está 5 millones 500 es el malote a salir a cubo también o hasta allá si ya morena de esta orgullosa de cámaras de diputados asesora asesora y ahora comisionada a la municipalidad o sea que ella en conclusión es apadrinada de manguial es lo que menciona y es lo que se menciona por eso nadie quiere decir quién lo que le metió ni qué claro cada circunstancia de buenito de franciscano puso la torre a ustedes les parece que el presidente la ande con toda la ocupación que tiene va a recibir la gente que vaya simplemente para hacer unos trámites por su comunidad por su distrito unas gestiones por su distrito parecía ser que alguien hizo un pedido que traicioneras son las redes sociales pero la vanidad ella misma se puso a descubierto pero ahí la torre dio en la tecla cuando dice hay un esquema detrás de esto dice él está seguro que hay más gente ahí ya la iglesia te dice vanidad es todo vanidad gracias Raúl gracias gracias